Buah, vaya semana llevo de marcar, estoy agotado, a mí esta ultra de collarada me está matando, yo voy a clavar la última bandera y no hago más, la última, la última la clavo y me voy a pedir una caña, me voy por el camino que he marcado, me voy con el camino que he marcado, que menuda paliza me han dado, estos de la 2KV, no se puede más, qué horror, qué marcaje, llevo las piernas, la tripa, necesito vitamina, a ver en este bar, a ver en este bar que me lo he marcado todo para no perderme y llegar a mi casa, hombre, necesito una caña por favor, aquí la tiene usted, bien puesta, así acabaremos la carrera, echando unas cañas, jo, bueno, Miquel, final de primer día de marcaje, me cago en lo copón, me cago en lo copón, no sé que lo hemos hecho por cacho, nos hemos gastado Luisito, Héctor, José, Rá, porque menudo segundo nos hemos pegado, bueno, ha quedado de puta madre, es imposible que se pierda nadie porque hemos puesto todo a metro, a metro, ya verás que alguno se pierde seguro, imposible macho, hostias, oye, no pensaréis que vamos a poner todas estas banderas, pero si lo tenemos ya todo niquelado, se está ya todo el monte súper bien marcado, a nosotros nos han dicho que vamos a la pimienta, y vamos a poner una pimienta, bueno, pues yo pienso que, uuuh, que vienes esta aquí, hombre, y a la hora que llegarais, menuda paliza me he dado, que te has pegado, una paliza de que, una paliza, has visto como he dejado todo, David, por favor, puedes venir un momento, ahora te vas a enseñar, que te he marcado, que veo que veo una risa cada que pluma, chaval, hostia, aún juegas, así me gusta, que me tratéis como una reina, adiós, ¡Aunpale! ¡Ostáudel! ¡Es tan bueno así....... ¡Sí que está buena así! x x screenshot Gracias por ver el video.